Hola. Hola. ¿Ha podido hablar con Andrés? Sí. ¿Cómo lo ha visto? Bien, como siempre. Un hombre fuerte, entero. Mañana, en el resultado, cuando le envían... No, no te adelantaré nada más. ¿Tiene pensado presentar recursos? ¿Ha recibido la visita de su familia ya en la cárcel? Sí, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Quince. ¿Cómo lo ha visto? No sé si hay que tirar algo. ¿Vas a acompañarme mañana? Adiós. Gracias, eh. Adiós. Gracias. 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 Gracias.